Será el próximo 10 de abril cuando se lleve a cabo la apertura del Museo Octavio Campo, así lo confirmó Antonio Chaurán, director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya. Está todo listo, están las obras ya aquí, están listas, el museo está quedando muy bonito, hay un par de detallitos que se van a subsanar en un par de días, hay algunos detalles que tendrán que resolverse a mayor tiempo, pero que no tienen mayor problema tampoco, de modo que está todo listo, sabemos que el día 10 se va a inaugurar, estábamos esperando nada más la confirmación por parte del gobierno del estado, entonces, siendo que ya está anunciado, esto significa que ya hubo una respuesta de parte del gobierno del estado a la administración municipal. Chaurán precisó que el costo de acceso es de 25 pesos y 15 pesos para estudiantes, gente con alguna discapacidad o personas de la tercera edad. El museo tendrá 10 obras originales y 10 copias en Yicle. Quedó muy bonito, muy muy bonito, es una casa de por sí muy bonita y ahora restaurado y arreglado, pues creo que va a ser algo bastante digno, va a ser algo bastante digno, y bueno, pues es el Museo de Arte de Celaya Octavio Campo, ahí se van a exponer obras, ahorita nosotros consideramos que era muy importante dar oportunidad a los artistas de la región en la inauguración, de principio vamos a tener gente, una importante asistencia de gente local y de la región justamente, o incluso un poquito más dejanos algunos. Cada tres meses se cambia el archivo de los artistas regionales. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias. Gracias.